Ay, es que me dieron algo que me hizo daño But you gotta be that for me too Hola que tal chicos, como están? Mi nombre es BabyCloud Y bueno chicos, hoy me encuentro en el juego de Adobe Así es chicos, ya que ha salido un código en este juego Así que BabyCloud está super feliz Porque ha salido un código en este juego Así que bueno chicos, si tú quieres tener dinerito ricolino en el juego de Adobe Pues quédate viendo este video Auxilio, auxilio, me ha rotado un dragón Auxilio, auxilio, un dragón me lleva, pero me ha dado lejita Rico, parece que es un dragón bueno Oh no, algo me dio este dragón, algo me dio Me siento muy mal, ayúdenme Me dio leche cortada, no puede ser Pero suéltame, no Me siento mal Ok, bueno chicos, y después de ya estar jugando un ratito Adobe, y no sé qué está pasando con BabyCloud Ayúdenme, este señor dragón Me dio algo, me he hecho algo hechado a perder Al hospital Me siento mal Me siento muy mal, ayúdenme Ay, es que me dieron algo que me hizo daño Ya estoy, ya estoy mejor Uh, gracias Pues el malo dragón Ah, me secuestra Ya no quiero que me dé leche cortada Ayuda Bye, bye No quiero ver ¡Gracias! Y bueno chicos, hasta aquí el video de hoy aquí en Adopt Me Si os ha gustado este código de Adopt Me, no olvides dejar un like Y like por la Babyclaw, si quieres que la Babyclaw se traiga más videos en Adopt Me Pues deja muchísimos likes y así la Babyclaw volverá para hacer aquí en Roblox Así que bueno, así chicos, nos vemos, hasta la próxima, bye Un saludito a Comajiro, a Zegba, a Sebas y a Sa Que se unieron aquí a jugar conmigo Un saludote guapos, gracias por venirse aquí a jugar conmigo ¡Ah, me dieron un sándwich! ¡Ay! ¿Por qué me hace bullying?